Que yo nací con mi pata gamba Igualita, igualita que chencha Y que tengo que ver yo con chencha Si nací con mi pata gamba Váyanse pal diablo, partía de canalla Partía sinvergüenzas, no me hagan llorar Váyanse pal diablo, partía de canalla Partía sinvergüenzas, no me hagan hablar Pero camina como chencha La gente me grita chencha Camina como chencha Pero camina como chencha Que por aquí me pasó el otro día Un perrito corriéndole a un gato chiquitito Y ahora dicen los malos mulatos Que por aquí puede pasar un trambén Y camina como chencha Camina, camina chencha Ahora me llaman chenchacilda Camina como chencha Que por aquí no ha pasado un trambén Y la gente ahora quiere apostar Que por aquí puede pasar un camión Pero camina como chencha Que por aquí no ha pasado un trambén Por aquí no ha pasado un camión Por aquí no ha pasado un trambén Por aquí no ha pasado un camión Ojalá que pasara el trambén Ojalá que aterrizara un avión Camina como chencha Camina como chencha Anda camina como chencha Pero camina como chencha Camina chencha Camina chencha No lo niego Y es por eso que camino así Pero hay otras que no son gambas Y yo las veo que caminan así Camina como chencha Guatagamba Chencha baila búgalú Guatagamba Chencha baila búgalú Guatagamba Chencha baila búgalú Guatagamba Pero camina como chencha Guatagamba Eh, chencha Guatagamba Quatagamba